Este domingo Aloe Vera está de fiesta y doble además, porque a partir de las 12 de la mañana la localidad celebrará una nueva edición de su carrera popular, que en este 2024 alcanza su 25º aniversario. La carrera organizada por el Club de Atletismo de Aloe Vera junto al Ayuntamiento de la localidad llega con una novedad, la inclusión de una nueva distancia a la de los 5 kilómetros, aparte de la ya tradicional de 10 kilómetros. Además, según informó el consistor y nota de prensa, en este 2024 se quieren potenciar las carreras infantiles, citas no competitivas, pero que fomentan el hábito del deporte en edades tempranas, unido al fomento de valores educativos. Las carreras infantiles se desarrollarán a la Plaza Mayor tras la finalización de la carrera de adultos y la inscripción se realizará a lo largo de la mañana en la entrada del Ayuntamiento. La salida de la prueba de adultos de los 10 kilómetros que recorre el municipio será cercana a la rotonda de inicio de la avenida Víctimas del Terrorismo, en frente de la Comisaría de Policía Local. Gracias. Gracias. Gracias.